Hola, estamos en el Mercado Central, haciendo un trabajo de biología, y estamos preguntando dudas a la gente que trabaja con nosotros. Hemos pasado por las diferentes tiendas para preguntar sobre los alimentos y escribirlos en una tabla. ¿Qué tipo de alimentos tenéis que buscar? Pues de todo, desde hongos hasta carne. Tenemos que basándonos, por ejemplo, en el fruto, la raíz, el tallo y la semilla. Tenemos que buscar vegetales que sean, por ejemplo, el fruto, la almendra. Tenemos que definirlo, hacer como un dibujo y para qué se usa. Ahora mismo estamos buscando tallos de unas plantas que sirvan como comida. ¿Cuál es la próxima tienda, Pablo, que vais a visitar? La Castería. Estamos recopilando fotos y alimentos para un trabajo de biología. Hemos comprado un cerebro pequeño, no sabemos qué animal. Es emocionante porque tenemos lo que dirige la vida de Urshel Rippo aquí. Vamos a ver. 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 Para, para. ¡Dios! Corta un poco por ahí. ¿Lanzadero era? Lanzadero o algo así. Lanzero. ¿Qué tenéis que ver? Tenemos que ver las ventriculares. Las válvulas auriculoventriculares. En la del derecho es la válvula tricúspide, tres piezas. Fijaros que es súper elástica y esto se hace muy grande. ¿Por qué? Porque se llena de todas las... ¿Vale? Hacia la parte inferior. Vamos a hacer un corte desde aquí. Ahora se puede ver cómo se extensan las piezas de las válvulas, cómo está el orificio y la sangre intenta volver por aquí, pero las válvulas no se lo pueden ver. La parte primero la derecha y luego la izquierda. Y luego la izquierda. Y esto es la vena pulmonar, esto de aquí, pero está rota. Y ahora estamos intentando cortar más esta. ¿Veis todos los tendones? Y estos son cuadros. Quítalos. Quítalos. ¿Vale? Mirad todos los tendones. Estos tendones son los que permiten la apertura y el cierre de las válvulas. No lo cortes, no lo cortes, no lo cortes. Para transmitir la información... ... 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